Multicómics, despachantes, aduanas, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica en Multicómics nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho, en comercio exterior no hay lugar para improvisaciones venítelo seguro, encontrarnos en la fanpage agencia Multicómics como también en el whatsapp 615-52666, no lo pensé más Multicómics, tu mejor opción en gestión aduanera y aquí te doy otra vez los datos de Energy Center si necesitas una batería para tu vehículo, anotate el número 690-06-060 Energy Center es representante oficial de Eliari Panasonic Haceme caso, el vehículo se lo cuida mejor con baterías de Energy Center que te las llevan a tu casa, te las instalan al momento va de nuevo el número 690-06-060 se llama Energy Center Curadil 90, máxima hidratación restituye aguas, electrolitos, sodio, potasio y destroza potente rehidratador indicado en actividades deportivas descompensación a causa de dietas exageradas resaca y otros por pérdida de agua Curadil 90 es un producto del grupo Alcos Sociedad Anónima Huavi Technology integra a Bolivia al mercado tecnológico son especialistas en desarrollo y venta de productos electrónicos con innovación y diseño propio certificaciones americanas y europeas a precios competitivos productos y accesorios para teléfonos móviles audífonos cargadores para vehículos y portátiles home theaters, parlantes, inalámbricos, cables USB único por su seguridad Huavi Technology conectándote con el futuro estamos en todo el país en hipermaxi, en rojo, en multicenter en mercados y centros comerciales en el sector de electrónico por supuesto atención al cliente 717-1649-431 Guillo, buenas noches, gracias por venir te has agarrado un pleito imprescindible pero dificilísimo ¿o no? pero es un sueño no es un sueño, un compromiso familiar ¿vos naciste en el centro? yo nací en el centro yo nací en el centro mi familia vive en el centro ¿de siempre? de siempre mi padre era un querendón del centro que murió hace 6 años y me dijo ¿sabes qué? vos podés dedicate hace algo por ese centro y eso es lo que hago ahora me he dedicado por completo al centro es una lucha difícil está duro, ¿no? el centro el centro te voy a contar una experiencia yo salgo de aquí a mi casa en la noche y me doy una vuelta por el centro y da ganas de llorar da ganas de llorar el centro lo dejaron lo dejaron estar lo dejaron hace rato y lo peor es que no hay una institución que nos acoja y que organice el centro ¿por qué? porque sumado con que no existe esta institución al vecino no le da ningún tipo de sentido la gente ya no quiere hacer nada la normativa nos amarraba hemos cambiado un poco la normativa y se acomodó la gente o sea se pierden muchas oportunidades todos los días en el centro porque la gente ya se acostumbró a perder se acostumbró a perder y si uno no se acostumbra a perder ya no quiere ganar eso es lo más triste vivir una situación sumamente complicada ¿qué hacer con el centro? hay que animarse el tema es hay que cambiar la actitud desde el gobernante hasta el mismo vecino porque si no cambiamos de actitud va a seguir esto lo mismo hicimos una encuesta nosotros con una arquitecta Marina Bonino que hace parte del grupo y los vecinos del centro estoy hablando de los vecinos porque hacen encuestas y le preguntan a otros los vecinos del centro dijeron que lo más peligroso lo peor del centro es el tema de seguridad segundo el transporte que nos mata y el tercero la misma normativa que nos afilia entonces en tema de seguridad tenemos un peligro una zona roja como es el el mercado de los pozos que nadie se la es una zona roja de verdad pero claro que sí pero además ahí hay todo hay venta de drogas venta de cosas robadas de día este prostitución mañana tarde y noche es decir es un un sitio terriblemente peligroso además de que los gremiales que están digamos legales tienen una competencia desleal con la gente que está en la calle sumado con que si vos lo analizas en los pozos es prácticamente una terminal abierta porque tiene más de 20 paradas que van a todos lados inclusive una interurbana entonces es una locura y ahora con el tema de que no funcionó el BRT y todas esas cosas esa zona los mismos transportistas la han tomado como un lugar de paso además del proyecto de la ciclovía mal hecho prácticamente está todo una locura o sea el tema de los pozos es de terror y la gente lo peor es que nosotros sabemos que allí se venden cosas robadas y no hacemos nada claro o sea no pasa nada y tener un parque la adrenal que todos los años inclusive esta gestión quiere invertir ¿invertir para qué? ¿para qué? no tiene sentido ¿para qué? primero saber para qué querés invertir qué es lo que querés hacer con eso y después invertir nosotros conversamos con el municipio y le dijimos hagamos un estudio rápido todas las universidades hacen estudios en el centro hagamos revisemos el uso del suelo de cada vivienda cada predio de los pozos ¿ya? y de repente lo vamos a saber se va a dar cuenta uno que adelante la vivienda ya no es vivienda es un depósito para la gente que vende en la calle atrás es un venta de droga arriba es una pensión donde nadie controla el ingreso de los extranjeros o no extranjeros o sea en cualquier parte del mundo cuando vas a un hotel a una pensión te pide por lo menos el carnet aquí no te piden nada entonces vos andás en la noche Carlos a los pozos es de terror es de terror de verdad y la misma gente ya no se anima a salir y sabemos que a las 3 de la mañana llegan los que han robado a entregar su robo y que le van a pagar y los albertos están por montones ahí claro y tenés otro problema el ex cisteco ahí a una cuadra de la plaza en la calle florida hacen todo como ahí están los chicos en condición de calle viviendo pero ya llegan a 50 y hacen sus necesidades tienen relaciones sexuales y hacen todo pero es que la gente que está en la calle que pasa hicimos un estudio bueno se hizo un estudio sobre el tema de la gente en situación de calle y también nosotros somos cómplices porque le damos en los hogares se le da una comida digamos nutritiva y en la calle ellos compran consiguen un pollo de 10 pesos no se comen cualquier cosa la calle genera ellos unos 300 bolianos por día porque si no si no le das te quebran el limpiaparavisa o te hacen algo es un chantaje entrar al centro y es un chantaje es de terror pero así terror pero fíjate que esa es la la parte nor norte noroeste digamos del centro porque tenés otra parte que pudieras comenzar a recuperarla ahí mismo calle 21 de mayo calle ayacucho toda toda esa zona donde hay hay mucho comercio hay mucha actividad el comerciante está dormido y yo está dormido no abre a mediodía así es es una realidad no abre los domingos cuando tenemos una asistencia tremenda gente siendo que los domingos hay mucha gente porque la gente se va al mall porque el mall no cierra a mediodía el comerciante debiera decir vamos a abrir a las 9 de la mañana y vamos a cerrar a las 9 de la noche por decir algo y sin embargo no se hace ojo tampoco tienen incentivo tampoco tampoco hay un gobierno departamento municipal que diga señores vengan trabajemos hagamos esto les vamos a liberar de impuestos esto y esto están ofreciendo liberación de impuestos por un montón de cosas y el centro que es el que más aporta así es es el que más aporta en impuestos y sin embargo está abandonado hay que hay otro tema más aparte de eso de la falta de incentivo viene el tema del parqueo o sea como es posible que hay cruzando la frontera aquí el departamento en Cochabamba vos te vas y te parques en cualquier calle y pagas un peso por media hora una cosa rotativa no que aquí durante los días normales el empleado público el empleado del banco deja su vehículo y le tira 10 horas parqueado ahí y el que está para vender donde se va a parquear te pones la maquinita en Buenos Aires está la maquinita en la esquina vos vas a decir 3 horas y lo pones con el número de placa y lo pones en tu vidrio y si te pasaste las 3 horas vas a tener que ir a pagar una montada inclusive generar recursos para el municipio pero no hacemos nada o sea nos han prohibido todo el tema el parqueo es una locura lo han conversado con las autoridades y todo esto muchísimas veces muchísimas veces entonces y aparte de ese tema de los pozos tenemos la zona hospitalaria que no o sea es un mercado y encima que con las condiciones económicas de la gente y la preocupación de llevar a esos enfermos mucha gente duerme en las aceras y se vuelve peligrosísimo y no tenemos ninguna alternativa y a esa gente es prácticamente chantajeada por la gente en situación de calle que le robe y le todo entonces se ha vuelto está dividido el centro por eso es que la misma gente dice la seguridad para nosotros lo hace pero tenemos que salir inteligentemente no podemos también ¿están trabajando un proyecto? se ha hecho un proyecto de revitalización del centro hablamos al otro día habló muy bien Roxana Torrico sí ella también somos parte del mismo grupo hay cosas que cambian Carlos nosotros tuvimos la suerte de conversar con el arquitecto Pedro Ortiz español que estuvo el exalcalde de Madrid un tipo muy preparado y que maneja el tema de metrópoli que es muy muy interesante y él recurriendo a la ciudad estuvo tres horas con nosotros nos dimos el gusto de tenerlo tres horas y nos digo hay cosas que se tienen que hacer pero tienen que nacer de ustedes porque la autoridad no lo va a hacer no lo va a hacer hay que presionarlo para que lo hagan porque si no ustedes se van a quedar eternamente y eso es lo que estamos haciendo presionarlo para que nos tomen en cuenta porque no nos tomen en cuenta cuando has visto que alguien venga y te diga a ver don Carlos que necesito usted para su barrio juntemos no nunca son otros los que definen por nosotros lo preparan los povas nos viene todo hecho y lo peor es que ahora están presentando un proyecto que no nos conviene como el tema del azucre donde están ampliando las aceras y quitando el ancho de la calle así van a ampliar las aceras tenías tres carriles ¿con qué necesidad? de ampliar las aceras para que quede bonita o sea peatonal no 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 te estoy diciendo o sea no podés peatonalizar donde no hay gente no se puede no pero aparte aparte el centro todavía necesita vehículos pero claro hasta que llegue ese cambio vamos a durar unos 20 o 30 años en algún momento en algún momento podrán pero todavía el centro es un lugar para que la gente vaya a hacer negocios y que le dé vitalidad ustedes lo que necesitan es que le dé vitalidad que el que se estacione pague y que no pasen tantos micros porque no hay necesidad 2100 micros por hora 132 líneas no hay calle por donde no pase micro no hay carriles ya se ultrapasó todo y el control no existe la ley nadie la cumple si vos lo ves los policías de tránsito están todos en la manzana unos parqueados ahí esperando el próximo pavo digamos y mientras tanto hay otros que son dueños de las calles los mismos cuidavehículos son dueños de las calles en la Buenos Aires ellos la tienen en la calle ya por mes digamos es una locura el centro merece una atención una atención especial y por lo menos por lo menos hacer lo básico atendemos atendamos lo básico ya mejoramos la iluminación tenemos LED nosotros ya ya tenemos mejora nuestras calles la loseta ya no da más o sea ya no da más ya ya soterraron los cables en la manzana están todos deberíamos avanzar ir soterrando sacar esos cables que el 70% no funciona no son de nadie y comenzar a mejorar la imagen de la ciudad porque querrá o no querrá la gente viene al centro hasta por curiosidad claro porque no tenemos un centrando hermoso nosotros porque los docentos están muy tristes y la gente no quiere invertir porque no no ve esperanza si no invierte la gente y sabes que están haciendo están comprando casas y las destechan para que se caigan para poder hacer otra cosa hey incentivar hace cuatro meses querido Carlos que no se apruebe un proyecto cuatro meses ya van ciento y diez ciento tantos días de gestión nadie aprueba proyectos está todo parado la economía se mueve con obra entonces es mucho más fácil hacer una obra clandestina como el caso de la pari digamos sí señor como la que paramos la vez pasada y jugamos una guerra digamos entonces además que hay que ser sincero este hay que buscar la mejor gente para este municipio para todo cargo público y y la gente que está trabajando creo que deja mucho que desear mucho que desear yo he estado en no es que uno se jacte digamos pero ya uno aprende con el tiempo de las cosas ya y y ayer estuve una audiencia y realmente es de terror digamos no comprenden y vamos a seguir así las mismas secretarías del municipio no se juntan para hacer un mismo proyecto uno hace una cosa otro hace otra cosa y cuando acordemos ¿qué pasa? hace pocos años cambiamos las aceras ¿sí? arreglamos las aceras ahora están queriendo picar las aceras de nuevo porque las van a ampliar o sea gastar sobre lo gastado no pero eso tiene que oponerse ustedes nosotros estamos haciendo un trabajo serio ya pero también tenemos necesitamos el concurso el vecino el vecino del centro se acostumbró a mirarlo de palco ya entonces hay que incentivar cuidado que esté vencido ya eso es lo más triste porque hay gente que dice no ya no hay salida lo vendo lo vendo y de valer mil dólares en ciertos sectores ya cuesta 500 dólares el metro cuadrado se da cuenta hay sectores entre el tercer anillo que cuesta mucho más caro que nosotros y teóricamente tenemos todos los servicios hay manzanas hay lugares de 5 mil dólares en Santa Cruz en el metro cuadrado y sé de lo que estoy hablando en el triángulo ahora cuál es el tema que la gente esa se cansa y se va tenemos manzanas que viven dos tres personas en el centro así es cuántos negocios cerrados en el último tiempo yo creo que más del 70% de los negocios han tenido algún problema habrán cerrado un 50% y el tema es que la gente lo alquila o sea alquilas un negocio y te dura tres meses y el inquilino se va porque no soporta uno el tema transporte no hay donde parquearse ya la inseguridad porque somos asaltados en la mañana en la tarde y en la noche ¿qué hace el vecino que no puede alquilar su tienda? lo alquila a un boliche y ahí viene el otro problemanga el problema el problema es el boliche entonces los boliches son casas que son antiguas que están adecuadas para hacer boliche ni siquiera adecuadas por la misma puerta entran por la misma puerta salen solamente hay un baño y donde hace la gente sus necesidades afuera afuera y ahí es un un dios tecuda ya bueno la calle de Buenos Aires la calle Libertad la calle 24 está totalmente tomada y la policía bien gracia y tránsito no pasa nada y la gente cuando viene a cerrar vos sabes con la intención de cerrar negocio siempre hay negocio entonces es muy es muy triste ver que tu ciudad se dejase en tu ojo y la gente no hace nada y todo el mundo dice hay que recuperar el centro y que hacen yo en un comentario de whatsapp veía que sacaron una foto que Bolívar no hizo nada por nosotros más absurdo más absurdo son las cosas que vemos nosotros todos los días vos tenés una brigada parlamentaria que se maneja de la paz y tenés una esquina donde tiene la oficina la sociedad de estudios geográficos ya que soy inquilino ya ahí está el ejemplo en la plaza y no hemos hecho nada hay que recuperarlo sabes que además y quien es el presidente de la brigada nuestro claro y además hay que recuperarlo porque te voy a decir eso se hizo con plata cruceña ese edificio no se hizo con plata ¿y el correo? ¿ah? ¿correo? ¿el correo también? ¿yo te voy? sí lo escuché a Johnny Fernández decir que lo va a cambiar ese lugar y que les va a dar al gobierno nacional y que ahí va a ser algo ojalá ojalá que se haga porque todo lo que se haga que haga el alcance todo todo nos sirve todo por más bien o no sirve pero que lo haga con conciencia con nosotros con la gente que quiere trabajar que no necesitamos estar haciendo negocios digamos queremos que se hagan las cosas esa es la idea catástrofe de una vez viejo no hay catástrofe en Bolivia solamente tiene catástrofe la paz la única ley aquí no se ha hecho lo han tumbado no sé cuántos años siguen pagando deuda ya y el catástrofe que te genera los ingresos los del centro pagamos catástrofe estamos todos catastrados en el centro los de allá no tienen catástrofe no pagan y exigen obras todas las obras se hacen afuera no es que esté definiendo exclusivamente el centro pero nosotros somos los que pagamos las obras de afuera y reclaman y bloquean además hay que revitalizarlos mira creo que tenemos o sea si se hace un catástrofe en Santa Cruz que lo primero que debería hacer un alcalde es hacer un catástrofe ¿por qué? porque el catástrofe te va a decir cuánto vale tu ciudad ¿sabes qué? mi ciudad vale tanto préstame tanta plata ¿sí o no? entonces ya vos lo tenés pero no estamos volteando estamos volteando estamos improvisando ¿no crees que no crees que hay un remolino de cosas que siempre se hacen todos los gobiernos municipales en los últimos 35 años han hecho exactamente lo mismo los unos con un poquito con alguna iniciativa diferente pero al final de cuentas lo mismo y ustedes han visto justo en estos 35 años cómo se les ha ido despaoperando el lugar donde viven así es y no solamente y no acompañamos el resto del mundo o sea en todo el mundo vos tenés tecnología en todo sentido y tenés las cosas parqueo inteligente iluminación inteligente de la gestión tenemos todo aquí no aquí no no hemos acompañado para nada aquí la modernidad es encender una computadora y está tu nombre hoy me tocó ir al oncológico Carlos es triste o sea es demasiado triste nuestro pueblo como sufre a fila por aquí fila por allá desorden por acá los funcionarios cumplen lo que tienen que hacer pero no hay condiciones en las condiciones que la gente trabaja no se puede hablaba yo ayer con un amigo el dueño de cine para negro paz y negro me decía para abrir un negocio tenemos que tener gente y cuando se hizo el famoso la famosa peatonalización ahí lo reventaron lo mataron porque hicieron una prueba en el centro lo mataron todo el centro entonces dejemos pues estar haciendo pruebas por el centro más bien ayúdenlo al centro a salir por lo menos comencemos por algo los vecinos del centro están dispuestos si hay los vecinos quieren invertir pero que haya una seguridad como los transportistas quieren seguridad jurídica si queremos tener la seguridad para invertir porque se puede hacer muchas cosas pero vamos en serio no hagamos el experimento ¿tienen el proyecto? tenemos el proyecto tenemos un proyecto completo ¿cuándo pueden venir dos personas a explicarlo aquí? la próxima semana podemos venir claro está hecho claro ok te agradezco por venir muchas gracias vamos al corte